Hola, somos SeaWall y vamos a hacer un cover del tema Bicho de Ciudad de Los Piojos. Hola, somos SeaWall y vamos a hacer un cover de una canción de Los Piojos con Bicho de Ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor, respiro hondo y tomo el vino. No te asustes si me río como un loco. No te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. No te encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. No te asustes si me río como un loco. No te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. No te asustes si me río como un loco. No te asustes si me río como un loco. No te asustes si me río como un loco. No te asustes si me río como un loco. un loco, es necesario que a veces sea así, será la vida que siempre nos pega un poco, no se encandila con lo que está por decir.